Por pareciéndose Después de tantas caídas Se aprenden en error De cada huesa donde no habíamos De cada huesa donde no habíamos Se aprenden en error De cada huesa sentar Por tan esciéndose La basada en mi pasada Yo, eso Puedo actuar Por eso cometió Tu cerrar Y yo Estupo Como manejar La situación Por eso Tu cerrar El dominado Por la ignorancia Él No pudo ver Una mente En los ojos No pudo ver El dominado El dominado Por la ignorancia Él No pudo ver Una mente Una mente En los ojos No pudo ver Eso Es Dejando Huesas Dejando Huesas Lo tengo a mí ¡Ay! 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 Tras tener el error, dejando huellas atrás Fortaleciéndose, no va a ser el mismo acta más Dominado por la ignorancia, él no pudo ver Dominado por la ignorancia, él no pudo ver No pudo ver No dijo de pensar, de distante, esta situación se pasa Obvio que cambió, mi rumba y mi parecer Me dejó de todo lo que me hizo mal No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa Obvio que cambió, mi rumba y mi parecer Me dejó de todo lo que me hizo mal Buscando nuevos horizontes No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa Para más Estoy cansado por estos años Estoy cansado por este carvario Estoy cansado por este carvario No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa No dejó de pensar, de distante, esta situación se pasa ¿Por qué habrías de perdonar? ¿Por qué habrías de perdonar? ¿Por qué habrías de perdonar? ¡Suscríbete al canal! No logro ver tu intención, desesperación, alfiendo mi parte ¿Por qué habrías de perdonarme otra vez? Mírame a los ojos, no quiero estar aceptado, está bien Dime que me equivoco Dime que me equivoco Hazme por golpe, tu saber me matar Hazme por golpe, tu orgullo me mata No logro ver tu intención 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 Es tu flujo Somos de una nueva generación Despertando de esta energía pesadilla Y estás soltando siguen en un dulce sueño Tienes controlados Como un titel de compañero ¡Papagoras! ¡Pulsos! ¡Es hora de despertar! ¡Es hora de abrir los ojos! ¡Avolándonos desde chicos! Para ser máquinas de producir Transformando todos tus sueños En el gol que nunca va a existir ¡Avolándonos desde chicos! Para ser máquinas de producir Transformando todos tus sueños Transformando todos tus sueños En el gol que nunca va a existir Siento la depresión Por todo lo que hicieron de mí Siento la depresión Por todo lo que hicieron de mí ¡Para ser de mí! Corte Construyendo yo ¡Para ser de mí! ¡Para ser de mí! Te quieren tener para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que de repente ya no es mal Mirando desde afuera A punto de estallar Está desentendida preguntándose ¿Por qué? 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 No piste en las cadenas Que nos atan A la opresión No he tratado de quebrar Y quebranza Y absolutamente poniendo en duda Todas tus verdades O aunque insistas O aunque le caigas O aunque no vuelvas Lo intentas Siempre tratando de quebrar No hay quebrantarles Y eternamente poniendo en dudas Tus verdades O aunque insistas O aunque le caigas O aunque no vuelvas Lo intentas Siempre tratando de quebrar No hay quebrantarles Sin ninguna duda Vamos a probar Siempre tratando de quebrar No hay quebrantarles Sin ninguna duda Vamos a probar Intentar Mantener la calma Por un segundo Y pensar No hay quebrantarles A lo malo Atrás El tiempo vuela y no se recupera Nunca jamás Rompiendo las cadenas El pasado Respetando lo que El tiempo vuela y no se recupera No hay quebrantarles No hay quebrantarles Por un segundo Por el planted Por un segundo No hay quebrantarles Sin razón Retiendo la luz de la unción Un mañana de fortuna Por la esperanza de noción ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.